... ... ... ... ... ... ... ¿Quién protege esta área? Que precisamente es para turismo, para la naturaleza... Patrimonio. Patrimonio además. ¿Quién protege? ¿Quién protege? La pregunta que nos hacemos vamos a recordar este caso y vean por favor las imágenes aéreas que nosotros hemos logrado realizar en el Valle de las Ánimas para que usted vea a denuncia de los vecinos, que es lo que está pasando en esta zona, que es un lugar donde no mucha gente va, solamente los turistas pero en ciertos lugares hay loteamientos, Gerardo Esto es lo que habitualmente veíamos nos encanta ver esto, que es el atractivo, si los picos pero enseguida, miren, miren esto, está prácticamente aplanado, han depredado este lugar, hay caminos ya de acceso incluso, se habla de loteamientos. ¿Loteadores harán construcción en este lugar? ¿Qué dicen las autoridades? Hemos hablado con el alcalde, están muy molestos porque ellos señalan que este es un patrimonio turístico y es por eso que los vecinos también han estado reclamando y ellos han presentado esta denuncia y nosotros por supuesto estaremos investigando. Que las autoridades echen un ojo aquí Los loteadores están al acecho Lo que usted está viendo en esta vista panorámica es el mirador del Valle de las Ánimas, mismo que también se ha visto afectado por el avasallamiento en sus predios Generalmente los turistas vienen acá. La alcaldía de Palca debería hacerse con todo este sector. Los loteadores están al acecho. Nos van quitando estos todo un sector donde ya se ha estado aplanando para lotearlo y luego venderlo ¿Yo qué le puedo decir? ¿Quién destruye los loteadores? Los loteadores está siendo aprovechado todo ese sector, como ve, mire Le gustan aquí Mágico Majestuoso Este monumento natural y patrimonio municipal como departamental ya ha sido violentado, ha sido agravado. Lo peor de esto es que no solamente sufre la tierra que tiene estas formaciones tan llamativas, sino también la biodiversidad, los animales que circundan por acá, siendo que el ser humano está tomando todo lo que es su predio natural Bueno, después de la nota denuncia que hemos presentado ayer en su noticiero al día con la investigación de nuestro periodista Víctor Hugo Rojas, él se ha estado movilizando, buscando repercusiones y ha logrado conversar con las autoridades de la Asamblea Departamental de la Paz y esto es lo que dijeron Hola querido, ¿cómo estás? Muy bien Víctor Hugo Un gran favor, necesito el doctor gobernador Estamos saliendo de dependencias de la gobernación, hemos tomado contacto con el equipo de comunicación, pero ellos no tienen certeza de si el gobernador se encuentra en la ciudad, está en el edificio trabajando, lo único cierto es que dijeron que él había estado de viaje en Apolo, pero vamos a seguir insistiendo Luego de la señal, dejar mensaje tiene costo De fiscalizar lo que se está haciendo en nuestra ciudad, ¿a quién le pertenece esta zona? ¿A qué municipio le pertenece esta zona? Hay acciones que ustedes van a analizar, iniciar, tomar también Cuando un lugar está protegido, Nadie dice nada, no faltan algunos personajes que están con malos pensamientos o avasalladores, donde quieren lucrar, les importa a ellos lotear, de verdad, nuestro patrimonio cultural del Departamento de la Paz Vamos a tomar acciones, de repente vamos a salir a fiscalizar a los lugares, sectores donde nos han podido informar, la comisión jurídica, ¿no? También va a actuar nosotros inmediatamente, no podemos dejar pasar más allá ¿Dieron un informe al municipio de Palca, al municipio de La Paz, sobre qué acciones se han tomado para proteger estas áreas? Sobre todo, mira, está en sus áreas de municipios, ¿no? Sobre todo, ellos debían estar en contra de sus avasalladores, más personas, podemos decirlo, ¿no? La palabra y también el compromiso del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de la Paz, el señor Wilfredo Chinchiquién, ha accedido, nos ha abierto las puertas y vamos a continuar indagando en este tipo de situaciones. A ver, veremos si se llega a algo realmente, si se llega a investigar quiénes están detrás de este loteamiento. Para empezar, lo que han terraseado, hay que tomar en cuenta que es un, a ver, lo voy a repetir una vez más, área protegida municipal. ¿Quién cuida? Pero, ¿de qué municipio? Nuevamente, las cuestionantes. Estamos investigando, hemos acudido al municipio de La Paz, también al de Palca y, por supuesto, como usted escuchaba a la gobernación. Muchos han decidido, tal vez, hasta deslindar responsabilidades, porque no hay una solución y una respuesta concreta. Es que ese es el problema. Hay problemas de límites, evidentemente, entre Palca y La Paz. Pero, ¿por qué hay problemas de límites lo van a dejar así? No, no puede ser, ¿no? Imaginen la situación en la que están atravesados, porque eso ya está prácticamente loteado, hasta delimitado. Y se ha destruido esa parte ya, Denise. Y hasta allá no se recupera, Miriam. Así es que vamos a continuar con nuestra investigación, porque al día investiga.